Sobre varios temas, lo relacionado con la economía, llegamos a la conclusión que nos necesitamos, nos complementamos, somos pueblos vecinos, pueblos hermanos, tenemos que mantener nuestra relación comercial, que como ya dije es la más importante del mundo, principal socio de Estados Unidos en el terreno comercial es México, esto se logró en los últimos tiempos y necesitamos trabajar juntos y lo estamos haciendo. Ahora se nos presenta una situación extraordinaria porque aumentó el número de migrantes que pasan por nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos, sobre todo el número de migrantes venezolanos, también haitianos, cubanos, ecuatorianos y creció el número y en Piedras Negras, en Coahuila, hay muchos migrantes queriendo pasar. Esto ha limitado el que funcionen normalmente los puentes, los pasos por esa aduana y vamos a ayudar, como siempre lo hacemos, estamos buscando acuerdos.